El punto de partida de un recorrido por las instalaciones de salud de Bayamo de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia fue el Hospital Infantil Luis Ángel Milanes de Bayamo. Allí se chequeó el proceso inversionista de mejoras de la instalación. La miembro del Comité Central, Yanay Sicapó Nápoles, insistió en que en las actuales condiciones, si no se puede construir un nuevo hospital, es una urgencia ampliar, mejorar los locales. De ahí, la necesidad de agilizar los trámites de las inversiones. También, dialogó con familiares y pacientes acerca de la atención recibida por médicos y enfermeras, no manifestándose en ese momento situaciones de inconformidad. Ya en el Policlínico René Vallejo, instalación que presta servicios a una gran población, llamó la atención por la falta de cultura del detalle en pinturas, áreas verdes, en intercambio con médicos, enfermeras y pacientes, se interesó acerca de las patologías más reiteradas, en este caso, la hipertensión. Otro de los temas referidos fue la deficiente gestión de los administrativos para mejorar la merienda al personal médico y paramédico. Otro de los objetivos del periplo fue el Policlínico Jimmy Hirse. Allí también se evidenció deterioros en áreas y falta de mantenimiento. Al cierre del recorrido, en el Centro Médico Psicopedagógico, las autoridades evaluaron las carencias de ventiladores y otros medios para las condiciones de vida de las personas muy vulnerables que allí habitan, para lo que se acordó una reunión el próximo domingo que involucra a otros organismos que deben contribuir en esa humana labor. Teresa Armesto, en directo.